No doy, no autorizo interceptación de telefónica así por así. El magistrado José Alejandro Vargas explicó que autoriza muchas intervenciones de teléfonos porque los jueces no pueden ser obstáculos para las investigaciones mientras el pueblo clama por seguridad ciudadana, también confiando en las motivaciones del Ministerio Público. Pero ustedes tienen que entender que a veces, por aquí anda, hay muchísimos teléfonos maquitos. Bueno, ahí está el Procurador General de la República. ¿Cuántas interceptaciones telefónicas yo no le rechazo al Procurador General de la República, del lavado de activos y a la Fiscalía? Mientras que la Procuradora de Corte, Jenny Berenice Reynoso, propuso mecanismos cubías que considera más efectivas para eficientizar la justicia. En Corea del Sur, los litigios civiles, una gran parte, se conocen por la vía electrónica. Yo pienso que hay que hacer una redistribución de la competencia. Porque, óigame, los jueces de hoy, los jueces de paz de hoy, no son los de ayer, que decía la Constitución que en aquellos juzgados de paz, donde no hubiese un abogado, podía designarse una persona que no fuera abogado. Otros juristas expresaron posturas contrarias con relación a las discusiones que se dan en torno a si debe o no ser modificado el Código de Trabajo. Hace poco, el sector sindical rompió el diálogo que llevaba con el gobierno y los empresarios para esos fines. Es un código avanzado. Yo me arriesgo a decir que es uno de los mejores en América Latina. Hay que modificarlo porque ya el tiempo ha sido muy avanzado. ¿Qué pasa con el domingo? Es que hay muchísimas empresas que están trabajando normal. Las críticas a los actos de corrupción que se han cometido desde distintos cargos públicos, sin que los responsables sean sancionados conforme a la magnitud de los daños ocasionados, también fueron puestas en escena este viernes. La igualdad real es difícil que se materialice. La igualdad de oportunidad tampoco. No importa el escenario al que vaya un ciudadano común con alguien conectado con el poder. El ciudadano común no cuenta. Asimismo, algunos de los consejeros cuestionaron decisiones puntuales que han emitido en sus jurisdicciones varios de los jueces entrevistados este viernes. El Consejo Nacional de la Magistratura quedó convocado para el próximo jueves a las 3 de la tarde, fecha en que posiblemente sean escogidos los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El Consejo Nacional de la Cruz, Noticias S&N. El Consejo Nacional de la Cruz, Noticias S&N. El Consejo Nacional de la Cruz, Noticias S&N.